Hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y sigues a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito